Bueno, si vamos Feliz cumpleaños David Díaz Rocío Atreguajar Feliz cumpleaños Así se toma de acá Juanesita Gómez Para Rocío Atreguajar Armando Coronel Que me importa a mí Que no me quieras Que me importa a mí Que me desprecias Que voy a hacer saber Que soy un hombre Que de mi parte La cadena se rompió Porque tú me desprecias No creas que estoy llorando Otra mejor es que tú A mí me están esperando Porque tú me desprecias No creas que tú me desprecias No creas que estoy llorando No creas que tú tú me desprecias Está tan solteras Ahí están las bailarinas Los Pichos de la Cumbia Que me importa a mí que no me quieras Y que me importa a mí que me desprecies Te voy a hacer saber que soy un hombre Que de mi parte la cadena se rompió Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando Y estoy muy triste Que hizo una pena Estoy sufriendo La cruel condena De no besarte De no tenerte Entre mis brazos Que fue el condena Que fue el condena Ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos Donde mis manos Te deliciaban Yo estoy muy triste Yo estoy muy triste Tengo una pena Yo estoy sufriendo Que fue el condena Que fue el condena De tu retrato en tu retrato En el cuartito Hacer mi pena Matarme yo Yo estoy muy triste Cuando en el trabajo Cambiaron de horario Tuve que volver Y entré muy despacio Para sorprenderla Con suave caricias Y besos también Lo que vi esa noche No es para decirlo Ella me engañaba Con otro querer Muy desesperado Cogí del ropero Un arma de fuego Y la acribillé Ella era mi vida Ella era mi todo Y ahora te está muerta Para que vivir Por eso te pido Señor abogado No pido clemencia Prefiero morir Por eso te pido Señor abogado No pido clemencia Prefiero morir No me vi esa noche No es para decirlo Ella me engañaba Con otro querer Muy desesperado Cogí del ropero Un arma de fuego Y la acribillé Y la acribillé Que llena mi vida Y llena mi todo Y ahora te está muerta Para que vivir Para que vivir Con eso te pido Señor abogado No pido clemencia Prefiero morir Con eso te pido Señor abogado No pido clemencia Prefiero morir Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños David Díaz Feliz cumpleaños Aquí está Martín Toledo Y los fichos de la cumbia Ismael Portano Hay más Cariño Feliz cumpleaños 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 Gracias.